Diego, buen día. Este parámetro que vos estás indicando de que uno de cada tres chicos de las zonas vulnerables del país está desnutrido, ¿desde cuándo viene con este número? ¿Se ha recrudecido? ¿En qué periodo? No, es cierto, esto hay una cosa. En los últimos años la pobreza da como saltos cuantitativos importantes. En este caso nosotros estamos midiendo en estos relevamientos del año 2019. Y lo que hacemos habitualmente es no repetir las mismas localidades. Por lo cual las variaciones no son tan grandes como la variable de pobreza o indigencia. Se mantienen prácticamente ahí. Pero como es un número tan bajo, ya es difícil bajar, digamos. ¿No es cierto? A ver, esto lo que está diciendo es que uno de cada tres niños de la zona vulnerable está bien alimentado. Uno de cada tres. Ya es tan dramático que difícilmente no pudiera caer más. Lo que pasa, Diego, es que hay que sumarle otra cosa. Esos chicos tan mal alimentados, tan lejos de los circuitos informáticos, tan lejos a lo mejor de la educación, cuando son adolescentes son ni-ni. Entonces el problema es mucho más complejo, ¿no? Absolutamente. Hay una frase que usa habitualmente Abel Albino que es buena, que es que un pobre no es una persona que no tiene plata. Un pobre es una persona que no tiene contención, que no tiene posibilidad de educarse, que no tiene afecto, que no tiene una alimentación adecuada, que no tiene una contención afectiva, y que además no tiene plata. Y eso es un buen análisis, ¿no? Porque la pobreza estructural es la caída de distintos sostenes que hacen a la pobreza. Lo grave de todo esto, Diego, y ustedes que están metidores en medio del berenjenal, es que la política está haciendo baja política con esto de los pobritos que estamos hablando nosotros, que son los temas de fondo, no se discuten. Están tratando de hacerse piqueta en los ojos a ver quién es más reposable de alguna estupidez, y estos temas de fondo no están sobre la mesa. No estamos discutiendo esto que estamos charlando ahora. Absolutamente. Yo te escuchaba al inicio esto que vos decías de la relevancia del tema, la relevancia de los números. Estamos discutiendo si se distribuye o no un millón de kilos de leche, y esos un millón de kilos de leche, que son aproximadamente 7, 8 millones de litros de leche, se consumen en dos días, en tres días en el país. Estamos discutiendo una pavada. Una pavada, no cambia la historia. Y lo han hecho como tema central porque les sirve para hacer baja política, pero por eso los temas de fondo no se discuten en la Argentina. A mí me pareció muy buena tu introducción. Estamos discutiendo si vamos a distribuir un millón de kilos de leche, y el tema estructural, porque no se van a arreglar ni con este millón de kilos de leche, ni con 100.000 millones de litros de leche. Se va a solucionar con una política de protección verdadera. Y por otro lado, también es cierto que discutimos si con Inpuedo no puede otra ONG o Caritas. Este problema no lo arregla ninguna ONG sola. Y aquí lo tenía que hacer en la emergencia. Bueno, le tocó a ustedes, pero a ver, se pone a discutir si ustedes son no sé qué, si son de derecha, de izquierda. Es una estupidez también, Abel. Esto no tiene ideología, repartir alimentos. Por supuesto que no, por supuesto. Si hemos perdido más tiempo discutiendo esto, que saliendo a ayudar en esto. Y además, ahora vuelvo al tema este que me estaba preguntando. ¿Cuánto podíamos dudar ante una convocatoria de decir, que nos ayudan a distribuir una leche que se vence en 30 o 60 días? Cero, nada pensamos. Aceptamos inmediatamente. ¿Quién puede ponerse a dudar si uno distribuye o no? No hay tiempo. No hay tiempo en esta decisión de emergencia.